La denominada reforma política del gobierno de Gustavo Petro es una reforma hecha a la medida de los intereses del pacto histórico. Por un lado, afecta la sana división de poderes, afecta la independencia del Congreso Nacional, porque abre una puerta giratoria entre el Capitolio y los despachos ministeriales, y esto a su vez implica un retroceso en materia constitucional, porque esta disposición que estaba prevista en la Constitución de 1886 había sido eliminada en la Constitución del 91 precisamente para salvaguardar la independencia de los congresistas. Por otro lado, es una reforma que atenta contra la fortaleza de los partidos políticos, los debilita porque establece que se puede hacer transfugismo político y de esa manera se termina engañando al elector, porque algunos políticos inescrupulosos pueden ser elegidos con unas banderas y una vez electos terminan gobernando con otras. Y por último, el gobierno estaba pensando en darles, a través de una jugada de último momento en la conciliación, un regalo de Navidad a los congresistas actuales, permitiendo que ellos ocupen los mejores renglones en las listas cerradas del año 26. Por esa y otras razones, vamos a votar en el Centro Democrático negativamente esta reforma, que no es ningún cambio para bien, sino que es un retroceso en términos políticos para el país. Yo pensaría que la llamada reforma política, un poco pomposo ese nombre y exagerado, es mejor que se caiga. La famosa lista cerrada, fíjense ustedes una cosa nueva, antes se oponían los varones electorales, ahora se oponen los jóvenes. Todas las figuras nuevas en el Congreso están en contra de la lista cerrada, que tiene una ventaja, que es la garantía de la equidad de género, pero una enorme desventaja porque ese mito de la democratización interna de los partidos, pues es una tarea compleja. Y luego a eso se agrega una aberración, y es que ahora un congresista puede ser ministro y regresar al Congreso. Ese es un tema frente al cual no habíamos llegado ni nadie se había imaginado. Ahora bien, en el 2026, para configurar las listas, ya no se atiende a la equidad de género y a los criterios de democratización, sino que van primero los actuales congresistas, lo cual francamente es un truco. Luego yo pensaría e insistiría en que francamente es mejor que su segunda. El principal logro de la Constitución del 91 fue el de haberle dado a los ciudadanos libertades, la posibilidad de elegir, la posibilidad de escoger, libertades individuales. Sin embargo y de manera increíble, este gobierno se ha vuelto experto en atentar contra las libertades, coartar el derecho de ustedes a elegir. Esto es un atentado contra la democracia. Contrario a lo que digo en campaña, desde que el presidente Petro llegó a gobernar, no ha hecho nada distinto que atentar contra la libertad de prensa, el libre mercado y atentar contra sus derechos de, por ejemplo, poder elegir. Acá les quiero contar unos casos. En primer lugar, la FLIP, que es la Fundación para la Libertad de Prensa, ha hecho constantes llamados de atención en que el presidente Gustavo Petro atenta contra la libre información, la posibilidad de que ellos no solo denuncien, sino adicionalmente señalen, incluso a personas del mismo gobierno. En segundo lugar, atentan contra el derecho a elegir. La peligrosa reforma a la salud, cuarta, la posibilidad de que el ciudadano escoja una EPS y obliga al ciudadano y a su familia a que tengan que estar en la que el gobierno quiere. En tercer lugar, el borrador de reforma pensional obliga a que nueve de cada diez colombianos tengan que pasar sus pensiones a colpensiones, obligándolos a que estén donde el gobierno quiere, evitando que cada uno tenga derecho a elegir dónde ahorrar. Y por último, quieren prohibirle a los ciudadanos escoger en qué movilizarse, cómo movilizarse. Recientemente conocimos un proyecto de ley donde prohíben la posibilidad de hacerlo en una plataforma tecnológica. Presidente Petro, usted se hizo elegir señalando que es un defensor de la Constitución del 91, señalando que iba a promover las libertades de los ciudadanos y lo que está haciendo es lo contrario, coartando el derecho que tenemos todos de determinar cómo llevar nuestra vida. Por favor, reflexione.